Y un plan turístico para esta Semana Santa es la ruta del Tren de la Sabana. Nuestro periodista Marco Vergara se fue en él hasta Zipaquirá y nos cuenta cómo le fue. El Tren de la Sabana es insignia dentro de las atracciones turísticas en Bogotá y sus alrededores. Gracias a sus antiguas locomotoras perfectamente restauradas, se puede disfrutar del paisaje todos los sábados, domingos y festivos. Pero en esta Semana Santa el recorrido será a todo vapor y sin descanso. Tenemos la ciudad de Cajicá, que es donde ya se ven artesanías, se puede caminar por el pueblo y es el sitio donde tiene una gran oferta gastronómica, entonces todos van a almorzar ahí. Seis estaciones de servicio están disponibles para hacer las respectivas paradas. Los paisajes son muy bonitos por la sabana. Es una manera súper chévere de poder conocer Bogotá y pues de hacer algo diferente, que estar metido en un vehículo o algo así. No se quede del tren, alístese porque el recorrido empieza a las 8 y 15 de la mañana y termina a las 6 y 30 de la tarde.